El sector de comercio es uno de los mayores afectados por las jornadas de paro en Bogotá. Cada día de protestas, las pérdidas en ventas se acercan a los 5 mil millones de pesos, 50 mil millones de pesos. En una temporada normal, el sector de comercio en Bogotá vende más de 1,2 billones de pesos, pero en los últimos siete días, con las jornadas de manifestaciones, las ventas han caído. Según el estudio de Fenalco, la reducción es de un 50%, es decir, que cada día de protesta en Bogotá se están perdiendo cerca de 50 mil millones de pesos. El director de Fenalco, Bogotá, Juan Esteban Orrego, dijo que es un impacto negativo para el comercio que traía un rendimiento favorable en el año. Los comerciantes hacen un llamado para que se logren acuerdos que permitan volver a la normalidad y continúe el crecimiento económico del país, teniendo en cuenta que viene una de las temporadas más importantes del año, que es Navidad, cuando el comercio crece un 30%.